Se viene la fiesta del Dakar y no te la puedes perder, pero hay algo que tienes que saber. Tu seguridad depende de ti. No cruces ni transites por la ruta. Permanece en las zonas seguras de espectadores. Respeta los consejos del personal de seguridad. Mantén a los niños cerca de ti y no enciendas fuego. Para que el Dakar siga siendo una fiesta, el primer responsable eres tú.